Esta nena que cayó a mitad de la calle, viajaba en un vehículo. Bueno, es momento de viajar a Hong Kong, donde se lleva a cabo una de las celebraciones más extremas del mundo. Lo hacen con la finalidad de alejar a las plagas y a los demonios. Abramos los archivos secretos de la mano de Alejandra Carvajal. Un día las visitas por allá por el barrio. Un besote para allá y qué padre. Es importantísimo. Queremos que pasen las damas. Ahora sí, venga, listos, póngale porque mandamos hoy a asesinos criminales infiel. Eugenio, avane y nos indica que comienza el recorrido por el mundo animal. Este espacio para felicitar a una persona que amo, admiro, respeto mucho. ¿Qué sucedió con los padres de la menor que fue abandonada? Aguas con la rata. Con eso y más volvemos. Y recuerda que juntos somos al extra. ¿Y cómo se remata en la ley? Te voy a decir, espérate, te voy a decir que nuestro equipo siempre es el mejor, ¿verdad? Pero bien, dijeron ellos, muy bien. Eso es lo que quiso decir Vanessa Claudio en lengua... Como ya saben, Survivor México sigue dando de calor, está buenísimo. Así es, nosotros estamos pendientes. Muy bien, la verdad que se está poniendo una cosa bastante interesante y uno por comida hace lo que sea. No se lo puede perder. Hoy 7.30, ¿eh? Hoy 7.30 no se lo pueden perder, obviamente. Memo, ¿qué más los tienes? Sí, gracias, Vanessa. Ay, perdón, perdón. Detalles sobre el capítulo de esta noche y en el que saldrá el primer participante. Adelante, Carlos. Si el hombre tenía los permisos necesarios de portación de armas. Qué terrible caso, ¿no? Qué manera de pensar. Educación mínima, señores. A esta fábrica también llegó el peligro.